Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y despiadado de todo te lo oías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me envigas claridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Y hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la violeta Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados le dieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que Dios era mi hermano Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Si me gano a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere Yo nunca he tenido Tien de mis jefias de él Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Salto a estar el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando al diente Encontro al ocaso Encontro al ocaso Buscando a dicha Buscando a dicha Encontro al dolor Buscando a dicha